cuando se discutía la gran reforma tributaria digamos del año 2014 la serie de discusiones que había en el respecto me acuesto, un colega que lo tuve digamos en la universidad y especialista en temas tributarios el abogado Claudio Yane mencionó que esa esa reforma era un engendro diabólico yo cuando tuve que enfrentarme en esa oportunidad para discutir del tema con aquel entonces el ministro de Hacienda Alberto Alena le dije, mire ministro yo no voy a repetir lo que dijo el abogado Yane pero solamente puedo decir que esto es un engendro complejo bueno de eso logramos algunas cosas, especialmente logramos imponer algo que a nosotros nos pareció de suyo importante en su oportunidad para lo que era recaudación si ya habíamos superado digamos este tema relacionado con si era moral o era antiético el proponer la famosa cláusula de repatriación yo me atrevería yo me atrevería a decir en ese entonces si ya estaba aprobado que aprovecháramos la oportunidad de no hacer difícil la cosa porque todo lo que se había planteado con respecto a lo más denominado en mi opinión repatriación había mucha mucha complejidad para poder qué sé yo hacer esa declaración sobre todo lo que era la trazabilidad de los fondos y pedían información de años muy preteritos entonces tuvimos la suerte de que ellos contaban con un gran colaborador en ese sentido con nosotros que fue el asesor Alberto Cueva que era un hombre que venía del mundo privado y fue muy práctico entonces el ministro me dijo muy bueno que siéntese con Alberto y vean cómo la forma simplificamos esto felizmente se simplificó eso se hizo fácil hacer y mucha gente al final entró en esta declaración y es así que el fisco en esa oportunidad recaudó prácticamente cuatro veces más de lo que tenía por su estado al respecto bueno entendiendo que la filosofía fundamental de los impuestos es hacer una necesaria redistribución social y cumpliendo con el objetivo que el estado le permite financiar su aparentaje administrativo y cumplir necesidades de la población especialmente de los menores ingresos en esa línea de carácter social vale decir educación salud y vivienda no olvidemos que el gran fundamento que grimeó en ese momento la presidenta Bachelet para hacer esta gran reforma porque era una reforma contundente en su filosofía en su espíritu filosofía y alcance en su objetivo incluso bueno y concibiendo también que los impuestos son una variable más de la economía podemos comprender y entender que conforme a las políticas postuladas por cada gobierno estos experimenten cambios en su en su en su filosofía en los objetivos y los alcances como acabo de señalar determinados los contribuyentes deben cumplirlo pues forman parte de una obligación pecunaria que ello implica antiguamente era habitual que para el cumplimiento tributario solamente actuáramos los contadores en su aplicación como profesionales entendidos en la materia y además por la asociación directa que los impuestos tenían con la contabilidad bueno es evidente que por lo decrito en materia de legislación tributaria tengamos que experimentar constantes modificaciones cambios y reformas en ese sentido obviamente que la reforma más relevante y significativa de los últimos tiempos corresponde a la que acabo de mencionar a las leyes 20.780 modificada por la ley de simplificación entre comillas la 20.989 y estas leyes ponían término al régimen imperante durante 30 años sistema sostenido en la intención y motivación de motivar la inversión y el ahorro el cual se generó el famoso FUT que fue un un tema muy sacrificado para nosotros los contadores entender pero ya mismo airosos digamos en ese tema y cuando estábamos todos entendiendo el FUT nos lo cambian así en forma relativamente violenta y con la nueva ley se generan una serie de otros de otros registros que complejizan más el quehacer especialmente de todo lo que hizo relación con el trabajo de los contadores también a mi juicio en estas leyes surgieron y aquí yo creo que Marcela me puede confirmar después surgió mucho una necesidad de la intervención de abogados especialistas en temas tributarios y concebir también que con ello nosotros los contadores teníamos que trabajar de manera interdisciplinaria bueno con respecto a la contabilidad digamos podemos destacar que es una disciplina que tiene como propósito fundamental proporcionar información económico financiera para la toma de decisiones y para llevar un buen control y una buena dirección en las organizaciones o en la empresa de la cual emana ¿no es cierto? una fuente primordial para la determinación del hoy es una técnica sustentada en principios en normas y procedimientos sujeta hoy a normas internacionales de contabilidad la famosa IFRS en su sigla en inglés y NIF en su sigla castellana de manera que en ese aspecto para estandarizar esto la intervención de los contadores en la cual de atender a las empresas en ese sentido tenemos que regirnos como retiro a estas normas y para aplicarlas indudablemente que tenemos que realizar mucha capacitación yo creo que la dinámica de los tiempos a todas las profesiones le ha impuesto actualización permanente pero permítanme decirle y espero que no sea que lo entiendan en forma subjetiva yo creo que la profesión contable ha sido por lo menos en Chile una de las más sometidas a actualizaciones permanentes día a día bueno y en ese sentido hemos tenido hemos contado con nuestra organización profesional del colegio de contadores de Chile que actuaba hasta el año 81 como como colegio profesional después no es cierto en el año 81 al gobierno de turno se le ocurrió que teníamos que ser asociaciones premiales así a perder de alguna u otra manera el control de la ética cosa que aún mantenemos nosotros como de vital importancia en el ejercicio de nuestra profesión bueno el contador conforme a su conocimiento es quien tiene las prerrogativas para aplicar la contabilidad no son nuestros profesionales no son los ingenieros comerciales no son los abogados con todo el respeto que ambas profesiones me merecen sobre todo que ahora tenemos que trabajar muy unidos yo diría que es un ganante de la fe pública podemos relevar como importante en el contexto de entrada en vigencia de la nueva ley 21.210 en términos generales que la contabilidad y los contadores serán agentes profesionales importantes en el cumplimiento de ella para las pymes y conforme a las nuevas normas es también relevante nuestra asesoría e intervención para dar cumplimiento a dichas disposiciones yo estimo que en el marco de la legislación tributaria para Vime tanto en situación de pandemia y post pandemia los contadores tendremos que enfrentar una relevante actuación toda vez que la autoridad en mérito a las circunstancias se encontrará muchas situaciones transitorias tanto en materias tributarias como laboral y previsional para ir en ayuda de este importante sector de la economía social a ver y en esto que acaba y esto me voy a distraer un poco porque lo que acaba de señalar Juan José a nosotros en los últimos tiempos nos nos cortó mucho el colegio de contadores tiene como misión fundamental el velar por el prestigio el desarrollo y las prerrogativas de la profesión y en ese aspecto nosotros nos sentimos obligados en ese profesionalismo a hacer valer todos nuestros alcances técnicos con respecto a esto y si dentro de esos alcances técnicos es que tenemos que dominar en gran parte la materia tributaria para poder ejercer es que estamos permanentemente viendo y interactuando con la autoridad en esta oportunidad en tiempos de emergencia en tiempos hablando en términos jurídicos en tiempos de fuerza mayor fuimos totalmente desodidos por la autoridad tributaria el señor director impuestos internos no obstante el presidente y la directiva actual solicitaron comprensión respecto a la coyuntura que se vivía y al igual que el ministro de hacienda fueron total y absolutamente insensible por usar un término de ser entonces yo comprendo muy bien a Juan José lo que acaba de señalar y ese en ese sentido a nosotros nos deja temerosos que cuando tengamos que hacer planteamiento en estas condiciones de pandemia nos encontremos todavía con esa insensibilidad ese inmovilismo que han tenido él ha señalado que en estos tiempos el servicio interno al igual que lo tuvimos que hacer nosotros cerrar las oficinas porque no se nos permite salir ellos también pero tienen una gran ventaja para resolver el problema ellos tienen sistemas que le permiten hacer esto así como lo han impuesto y yo lo hago desde ese punto de vista sistémico como ha actuado el servicio de impuestos interno a raíz de todo lo que hizo en su momento el director don Javier Echeverry junto con Benjamín en su oportunidad no obstante que en ese sentido a veces el director Javier Echeverría en mérito a su condición de ingeniero civil él gobernaba el servicio de una manera con mucho ser ecosistémico y a veces dictaba materias propias de ley a través de circular y yo en ese momento había sido presidente de la comisión socioeconómica y tributaria del colegio y me tocó discutir algunas veces con él yo le decía mire director yo podría entender que en el gobierno de facto digamos había un director que una vez a mí me dijo mire director era el señor Lamarca y le digo mire señor Lamarca yo creo que aquí es antilegal o inconstitucional y me dice mire señor no me importa un raro no lo que piense yo soy el director y tengo que aplicar mi papel racional de con y fiscalizar que los impuestos se paguen me cerró la puerta y me tuve que ir pero en democracia el señor de Chivier estaba cometiendo los mismos errores pero fue él por lo menos me escuché y en esa en esa oportunidad me acuerdo que una vez por transar con él se generó como costumbre ¿no es cierto? el que los pagos o las declaraciones de impuestos que por norma general no se han modificado vencen el día 30 de abril él me dijo mire hagamos lo siguiente yo voy a conseguirle algunos días más para que aquellas declaraciones de impuestos que tengan que presentarse y que no impliquen pago tengamos unos días adicionales bueno ¿cuántos? digamos 15 días dije yo no 10 al final quedamos en 9 y bueno tal y quiero retrotraerme a lo que no ocurre ahora ha sido la indiferencia y descriterio de la autoridad tributaria hoy día y sabiendo que estamos en emergencia todos los países del mundo incluidos Estados Unidos prorregaron por 60 días las operaciones rentas de sus propios países en Chile no es más esa fecha del 9 de mayo que nosotros teníamos para poder hacer las declaraciones que no implicaban pago como el día 9 de mayo caía día sábado el señor director impuso yo con el señor Echeverria había acordado que en esa circunstancia se postregará para el día hábil siguiente no en esta oportunidad nos hizo el gran favor de corren al día 8 que era el día bien de manera que tenemos hoy día una sensación de mucho afecto con el señor director bueno perdónenme que me apasione porque yo veía este año desesperadamente a mi presidente nacional actual y él con mucho esfuerzo trataba pero un día ya cuando conversábamos este tema y veíamos que las puertas o los oídos no se abrían yo le dije mira la verdad que nosotros somos profesionales que actuamos como tal y actuamos con dignidad no insistamos más y busquemos todas las fórmulas nuestras aunque tengamos que trabajar todos los días 24 horas y así yo creo que muchos salimos pero fue con una presión atentando contra la salud de muchos de muchos colegas yo hago una comparación con lo que fue la dirección en mi opinión uno de los mejores directores de impuestos internos que ha tenido Chile en las últimas cinco décadas me refiero al abogado Ricardo Escobar Ricardo Escobar fue una persona que gobernó de forma estricta pero sujeto a la norma jurídica es más él sin todavía aparecer digamos en el artículo octavo el derecho del contribuyente generó el decálogo del derecho del contribuyente y entre otros el decálogo yo aquí tengo la lista y perdónenme que lo diga derecho a ser atendido cortesmente con el debido respeto y consideración a ser informado y asistido por el servicio sobre el ejercicio de derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones derecho a obtener en forma completa y oportuna las devoluciones y aquí este año hay muchas devoluciones que no se han cursado no tanto como dijo nuestro presidente que en su afán permanente de salidas populistas dijo no hoy día las declaraciones se pueden hacer apretando un solo botón y salen las declaraciones pero no sabe el señor presidente y parece que tampoco el señor director ni el señor ministro de Hacienda que para apretar ese botón y para que salgan las cosas bien los contadores hemos tenido que trabajar en forma previa a la operación renta de manera enfática en lo que son las multiplicidad de declaraciones juradas que el servicio las tiene debidamente concatenadas y limpiadas para generar esa y tenemos que costear de nuestro propio sistema tenemos que ser prohibidos por ingenieros independientes y eso es lo que ha hecho el servicio de esa manera nos ha devuelto la mano ahora ¿por qué he hecho énfasis en en el tema de que las pymes generan a ver son un agente empresarial pero que cumple un rol social preponderante y digo social en lo económico social porque son los agentes que contratan en su actividad el mayor número proporcional de empleo por lo tanto y el empleo es una cosa que en todo país tiene que de alguna u otra manera proteger a su vez para tener empleo tenemos que promover la actividad económica para promover la actividad económica igualmente tenemos que tener leyes acordes con ese propósito usar la tecnología no solamente de una manera parcialista y egoísta para ello también tiene que ser para todos igual así como así como el artículo 97 del código tributario en sus 22 puntos de castigo es muy enfático y eso sí que se cumple no se cumplen los derechos del cumplimiento en el en el en el artículo octavo que dejó después plasmado digamos en el código recordado director a quien aludí Ricardo Escobar bueno ahora como te he dicho yo hago énfasis en el concepto de economía social es que las pymes en sus distintos giros y actividades en el sector son las que más contribuyen a esto yo sé que en este sentido José Manuel vamos a tener que actuar mucho en conjunto y apelo a todo lo que tú acabas de decir yo creo que las pymes los líderes de las pymes conjuntamente con los dirigentes del colegio de contadores tenemos que actuar en forma conjunta para generar sinergia y tener más peso en el logro de lo que sí vamos a tener que enfrentar porque en pandemia vamos y pos pandemia vamos a tener que ver muchas cosas de carácter tributario laboral previsional y otros y otros temas entonces por eso yo resalto todo lo que hacen las pymes en la contribución al empleo que es como dije una actividad fundamental para el desarrollo la subsistencia y la dignidad del ser humano eso es por el momento Gabriel hay otras cosas que se por lo corto del tiempo olvido relevar porque me gustaría también relevar la importancia que ha tenido en el colegio de contadores en todo lo que es el proceso de capacitación fuimos nosotros visionarios para trabajar con nuestro colegio a través de las instancias de capacitación para levantar todo lo que decía en relación a la convergencia con las IFRS que era un requisito fundamental exigido a Chile cuando en el gobierno de la presidenta Bachelet Chile quiso entrar a la orden a la OCDE y entre otras cosas también lo cierto en todo el mérito a lo que era transparencia se nos exigió tener tribunales tributarios especialistas e independientes yo no sé si yo tengo muchas dudas si hoy día esos tribunales que se dicen independientes actúan de esa forma no sé tengo muchas dudas al respecto dentro de todas estas exigencias de la OCDE y aquí voy a hacer un recuerdo muy grato que tuve en su oportunidad con quien me antecedió en esta charla que es la señora Marcela Silva cuando vino por primera vez la OCDE a Chile a cerciorarse o a examinarnos si nosotros estábamos cumpliendo con las exigencias de la OCDE me acuerdo que con Marcelita siendo ella muy joven pero con una capacidad profesional intelectual muy grande me acuerdo que me ayudó mucho en la parte idioma para responderle a quienes nos estaban investigando y venían a certificar si Chile estaba cumpliendo en los tributarios y yo creo que Chile en ese sentido y tú confirmamelo después Marcela yo creo que Chile en la parte tributaria estaba cumpliendo y no fue así tanto con todo lo que era el tema de fiscalización de el tema de los gobiernos corporativos que tenían que exigir la superintendencia de valores la superintendencia de valores me acuerdo con la arrogancia que distinguía a los superintendentes cuando le hicieron el examen se salvaron por milagro porque las grandes firmas de auditoría le tiraron salvavidas porque si hubiese sido por la respuesta directa de los funcionarios de la superintendencia yo creo que habríamos rendido muy mal examen así que el recuerdo ahí con con Marcela que fue muy 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 grato y y ahora después de muchos años y perdóname las chocerías que he tenido de decir uno cuando ya se pone viejo se acuerda más de las cosas pretéritas que las presentes de la superintendencia que la superintendencia